Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 3 de la sesión 5 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rejuan Carlos. Vamos a practicar con la utilización de las llamadas al sistema y vamos a aprender a utilizar 3 llamadas al sistema. La primera va a ser la llamada al sistema para imprimir un número en la consola. Así que nos vamos al simulador. Yo aquí tengo ya la plantilla de mi programa, que sabéis que siempre voy a invocar al servicio Exit, al servicio Determinar. Y vamos a hacer un ejemplo de un programa que vamos a llamar Printin. Que es un ejemplo de cómo imprimir un número entero usando el servicio del sistema operativo. Bueno, pues ¿cómo imprimimos un número entero? Pues nos vamos a la ayuda, miramos a ver qué servicios tiene el sistema operativo. Nos vamos aquí a Syscalls y empezamos a mirar todos los que tiene y vemos que justo el primer servicio se llama Printin. Imprime un número entero, tengo que pasarle en el registro A7 el código 1 y estas son las entradas. Tengo que pasarle en el registro A0 el número que quiero imprimir. Se invoca el servicio, se va a imprimir en la consola el número entero y no me va a devolver nada. Este es un servicio que el sistema operativo simplemente ejecuta lo que yo le digo, pero no me devuelve nada de retorno. Bueno, pues vamos a probarnos, nos quedamos con los datos. Código 1, registro A0, pues vamos a hacerlo. Cerramos la ayuda y aquí empezamos. Y vamos a invocar al servicio de impresión de un entero. Me dice el fabricante, bueno, pues tienes que meter en el registro A0 el número que quieres imprimir. Puede ser cualquier número, por ejemplo, venga, el 200, el código de servicio, hemos visto que es el 1 y me dice el manual del sistema operativo que lo tengo que meter en el registro A7, el código 1. Y luego tengo que invocar a la instrucción e-call. A continuación, aquí se imprimirá el número y a continuación vuelvo a invocar un servicio, un segundo servicio del sistema operativo para terminar. Porque en este programa de ejemplo tan sencillo, pues no quiero hacer nada más. Bueno, pues vamos a probarlo, a ver qué ocurre. Entonces, ensamblamos, ejecutamos y vemos como aquí en nuestra consola se me ha impreso el número 200 y he terminado mi programa. ¿Veis? Ha sido muy fácil. Si ahora, si en vez del número 200 queremos imprimir, por ejemplo, el 300, lo guardamos, lo ensamblamos, lo ejecutamos. Esto era lo que había ocurrido antes y esto es lo que me ocurre ahora. Se ejecuta, tenemos el 300 y ya está. ¿Veis? Es invocar los servicios del sistema operativo, pues es muy sencillo. Vamos ahora a probar otro segundo servicio. Vamos ahora a leer un número entero que le introducimos nosotros por el teclado. Bueno, este era el printing. Esto lo vamos a guardar ahora, pues como vamos a llamarlo, por ejemplo, readin. Leer un número entero. Fuera, bueno. Ejemplo, vamos a poner aquí, ejemplo de llamadas al sistema. Lo hacemos así de forma genérica. Bueno, pues ¿cómo le pedimos un número al usuario para que nos introduzca un número? Pues nos vamos al servicio, a ver qué servicios hay y vemos que hay un servicio que se llama printin, printfloat, print, readin. Es el código 5 y me dice que es leer un entero de la consola, de la entrada, que es el teclado. No le tengo que pasar ningún argumento, pero el sistema operativo me va a devolver en el registro a cero el número entero que ha introducido el usuario. Bueno, pues vamos a probarlo. Entonces, en este caso, pues vamos a pedir un número entero al usuario. Me dice el manual del sistema operativo que tengo que introducir en el A7 el código 5 y llamar a e-call y tengo que meter en el... No, no tengo que meter nada más. Con esto, llamo para pedirle al usuario un número y lo que sí sé es que al retornar del e-call, a cero contiene el número que ha introducido el usuario. Esto lo sé porque viene en la documentación del sistema operativo, que me han dicho que me devuelven por a cero, me devuelven cuál es el número que ha introducido el usuario. Pues vamos a probarlo. Voy a limpiar aquí la consola, lo ensamblamos, lo arrancamos y cuando lo ejecutamos ahora se queda como en blanco, parece que no está ocurriendo nada, pero si nos fijamos aquí me aparece el cursor que está parpadeando. Esto significa que está esperando a que yo le introduzca algo. En este caso, yo como soy el programador, sé que le estoy pidiendo al usuario un número entero. Pues vamos a meter un número, por ejemplo, el 400, 450, le damos al Enter, se termina de ejecutar mi programa y vamos a fijarnos que en el registro A0, si vamos aquí al registro A0, vamos a ponerlo en decimal, vemos que tenemos el número 450, que es el que le hemos introducido nosotros por teclado. Un par de cosas. Antes, en el ejemplo anterior no lo he hecho, pero lo mismo al mirar este código vemos que esto es un número mágico, es un 5. ¿Y este 5 qué es? Pues en este caso, este 5 es el código del servicio de pedir un entero. Bueno, pues vamos a ponerlo aquí, esto no lo tengo documentado, pero esto sería, vamos a poner aquí, son los códigos de los servicios del sistema operativo, que tenemos el exit y vamos a meter otro que lo vamos a llamar el read in, que es el código 5. Esto es la lectura de un entero del usuario, pedirle al usuario un entero. Y ahora, en vez del número 5, usamos el read in. Ahora tenemos un programa que es mucho más legible. Y habéis visto lo fácil que es. Pero, claro, aquí nos ha ocurrido una cosa, que como todavía no sabemos imprimir mensajes, pues al arrancarlo, se me queda aquí el cursor parpadeando y no sabemos bien lo que está pasando. Vamos a meter otro número, 780. Bueno, pues hay una opción aquí en settings, que es esta opción de aquí, pop-up dialog for input syscalls, que esto lo que hace es que el simulador me saca una ventana emergente pidiéndome la información. Es para llamar mi atención, para decir, oye, que han invocado mi servicio de pedir un número entero, por favor, introdúcelo, introdúzcalo. Bueno, pues lo vamos a ejecutar. El mismo programa. Lo ensamblamos, lo activamos. Y ahora, al arrancar, en vez de fijarme ya aquí en esto, pues ya me aparece esta ventana. Y me dice, introduce un valor entero. El syscall 5 es la llamada al sistema número 5. Es el servicio que hemos solicitado. Bueno, pues aquí ya ahora ya lo metemos. El número 880. Le damos al OK. Y vemos que efectivamente en el registro A0 tenemos el número 880. ¿Veis? Esta es la otra forma. Entonces ya, según el programa que hagamos, pues a veces activaremos esta opción y a veces la desactivaremos. Esto ya depende del programa concreto. Ya lo decides tú como programador si te interesa tenerlo activado o no. Y ya por último, para terminar esta sesión muy rápida, pues otro ejemplo que vamos a hacer. ¿Cómo imprimimos un carácter? Ya aprenderemos a imprimir cadenas. Para imprimir cadenas hay que saber algunas cositas, algunos detalles más. Pero vamos a ver ahora cómo imprimimos un carácter. Pues le preguntamos al sistema operativo. Voy a reutilizar este programa, lo voy a meter todo aquí. Vamos a ver el sistema operativo. A ver si tiene un servicio de imprimir un carácter. Vamos a buscarlo. Printing, PrintFloat, PrintString, ReadString, Exit, PrintChart. PrintChart. El servicio número 11. Imprimir un carácter ASCII. Y le tengo que pasar como argumento de entrada en A0. Le tengo que indicar el carácter que quiero imprimir. Claro, como es un byte y el registro A0 son 32 bits. Aquí nos está diciendo que sólo va a tener en cuenta de todo lo que se meta en el registro A0. Sólo el byte de menor peso, los 8 bits menos significativos, es lo único que va a tener en cuenta para imprimir el carácter. Y no me va a devolver nada. Vale, perfecto. Código 11 a 0. Pues vamos a imprimir un carácter. Vamos a meter aquí lo mismo. Esto es el servicio, es el Print, el PrintChart. Somos buenos programadores, así que ya no metemos números mágicos. Que hemos dicho que este era el servicio 11. Y esto es el... Imprimir un carácter ASCII en la consola. Es decir, que en A0 tengo que meter un número que represente un carácter ASCII legible. Si metemos un número que no representa ningún carácter ASCII, pues nos saldrá porquería aquí en la consola. Y ahora vamos a... Vamos a... Imprimir un carácter. Pues me dice el manual de sistema operativo que tenemos que meter primero en el registro A7 el código. Que en este caso es el código del servicio, es el 11, que lo tenemos en la constante PrintChart. Aquí llamamos a iCall. Y me dicen que pasemos como parámetro en el registro A0 el carácter que queremos imprimir. El código ASCII del carácter a imprimir. Yo me sé la tabla ASCII, me sé algunos caracteres. Por ejemplo, el número 65 es la A mayúsculas. Pues vamos a ejecutar este programa a ver qué es lo que ocurre. Guardamos. Limpiamos la consola. Le damos aquí. Ahora le damos a... Lo ejecutamos. Y veis que me aparece aquí una A mayúscula y luego el programa termina. ¿Veis? Es fácil. Vamos a invocar más veces a este servicio de imprimir un carácter. Fijaros que este me imprimió el carácter. Y ya está. O sea, no me hace un salto de línea. Esto simplemente me imprimió un carácter. Vamos a imprimir una B. La B es el carácter siguiente. Pues si quisiésemos imprimir ahora, pues una B, imprimir la letra B, el carácter B, pues hacemos lo mismo. Metemos en el A0, meteríamos el código ASCII de la letra B, que es la siguiente a la A. O sea, es el número 66. Y a continuación invocamos al servicio PRINCHAR, exactamente igual que antes. PRINCHAR y CALL. Estamos llamando a dos servicios seguidos. Primero imprimimos la A, después imprimimos la B, y después llamamos al servicio de EXIT para terminar. Pues vamos a ver qué nos hace esto. Borramos lo que ya teníamos antes, ensamblamos, ejecutamos, y veis me aparece A y luego B. Imagínate que ahora quiero imprimir estos caracteres, pero en líneas separadas. Bueno, pues hay un carácter ASCII, que es el salto de línea, que es el que me permite pasar de una línea a otra. Entonces, si yo, entre la A y la B, quiero imprimir otro carácter, vamos a imprimir aquí, imprimir un salto de línea, este es el carácter ASCII 10. Y para imprimirlo, llamamos al servicio exactamente igual que hemos llamado antes. Ahora imprimimos una A, imprimimos un salto de línea, imprimimos la letra B. Guardamos, limpiamos la consola para no confundirnos, ensamblamos, ejecutamos, y veis A, salto de línea, B. Hemos impreso tres caracteres. La A, el salto de línea, y la B. Bueno, aquí, el único inconveniente es que te tienes que saber el código ASCII. Si quieres imprimir un carácter separado, pues tienes que saber cuál es su código ASCII. Esto no es ningún problema, lo puedes buscar en internet, o incluso aquí en el terminal de Linux tienes una tabla ASCII, con el comando ASCII, en fin. Pero, ya el ensamblador también nos permite, nos permite meter elementos que son directamente caracteres. Así, por ejemplo, tal cual lo tenemos ahora, si lo ensamblamos, vemos que aquí estamos metiendo el código ASCII, el código 65, que es el código ASCII de la A. Bueno, y veis, aquí me aparece el 65 también. Otra manera de hacer exactamente lo mismo sería decir, es que yo, para trabajar con carácter, soy humano, yo no quiero trabajar con los códigos ASCII. Esto que me lo arregle el ensamblador, para eso es una máquina. Yo soy humano, así que yo, si quiero imprimir el carácter A, yo prefiero indicarlo de esta manera. Esto es exactamente equivalente. Aquí estamos metiendo el carácter A entre comillas simples, y el ensamblador lo va a interpretar como, vale, lo que quieren es el código ASCII de la A, pues se lo voy a calcular yo por el usuario. Si ensamblamos este programa, vemos que aquí nos sigue apareciendo lo mismo, pero al traducirlo a las instrucciones del RISV, el ensamblador me lo cambia, y me mete ya aquí el código ASCII. De manera que nosotros, como programadores, pues no hace falta que trabajemos directamente con el código ASCII, sino que podemos meter aquí los caracteres directamente que queremos imprimir. Aquí podemos meter una B, y el carácter de salto de línea, el código ASCII, lo ponemos así, es la barra invertida, barra N. Este programa es exactamente igual que el otro, pero es mucho más legible, está ya como para humanos. Lo ensamblamos, veis, aquí lo vemos, y como me lo ha traducido ya él, me ha calculado el código ASCII, y me ha generado el programa con los números correctos. Ahora esto lo limpiamos, ya está ensamblado, ahora lo ejecutamos, y veis, me aparece lo mismo, A, salto de línea B. Ya está, con esto, pues ya sabemos cómo invocar a los servicios del sistema operativo. En el próximo vídeo veremos cómo imprimir cadenas, que las cadenas es algo muy importante, que dedicaremos más sesiones a trabajar con las cadenas, porque es la forma con la que nos comunicamos con los ordenadores, con cadenas de entrada y con cadenas de salida, por eso le dedicaremos más tiempo. Ahora, para terminar esta micro sesión, vamos a ver una cosa también muy interesante, y es que hasta ahora hemos estado utilizando el simulador con la interfaz gráfica, pero es que este simulador lo podemos usar también en línea de comandos, lo que nos va a permitir ejecutar los programas en ensamblador y ver los resultados en la consola sin tener que utilizar la interfaz gráfica, si no queremos. Vamos a ver cómo se hace esto. Os lo he dejado documentado en la wiki, pero para que veáis cómo funciona, yo tengo aquí abierto un terminal en Linux, esto yo lo voy a trabajar en Linux, pero os funciona también en Mac, y os funciona también en Linux, perdón, en Windows. Aquí tengo, en este directorio, tengo el simulador, que es el fichero rars131.hard, que esto es el fichero Java, el ejecutable de Java. Tengo aquí un fichero ensamblador, que es el printin.es, que es el primero que hemos creado. Mira, vamos a verlo. El printin, veis, este es el programa, que me va a imprimir el número 300. Pues ahora, en vez de ejecutarlo en el ensamblador, vamos a ejecutarlo en la línea de comandos. Y para ejecutarlo en la línea de comandos, ponemos este comando, llamamos, ejecutamos el simulador desde la línea de comandos, invocando a la máquina virtual de Java, con el parámetro "-hard", para que se ejecute el archivo de Java. Y ahora le pasamos aquí el fichero en ensamblador, que queremos ejecutar. Se ejecuta el simulador, sin parte gráfica, se realiza el ensamblado, si hubiese un error ensamblado, nos saldría aquí el error. Y si el programa es correcto, pues ya directamente se ejecuta y nos devuelve el control. Entonces, ahora aquí, pues si lo ejecutamos así, ¿Veis? Esto me dice, se ha lanzado el rars, se ensambla el programa, me saca el número 300, que es lo que le hemos dicho, oye, imprímeme el número 300 en la consola, y el sistema operativo del rars me dice, oye, ya hemos terminado, y me devuelve el control y estamos otra vez aquí, ahora en Linux. Esto es muy interesante, yo, por ejemplo, lo utilizo mucho, pues si quiero hacer baterías de pruebas o para corregir los exámenes, pues en vez de abrir las entregas que me hacen los estudiantes, pues yo en vez de abrirlas uno a uno con el rars, pues tengo un script que va llamando directamente al rars en línea de comandos y voy probando a ver si los resultados de los programas, los resultados son correctos. Y de esta manera puedo hacer una primera criba para ir viendo cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Luego ya los que no funcionan, pues ya miro más en detalle qué fallos se han cometido, pero eso ya lo hago a mano. Si queréis ver todas las opciones que tiene esto, os vais aquí a la ayuda. Esta pestaña que pone aquí arriba rars, que aparece más pestañas, en una de ellas pone command y aquí os sale todas las opciones que tenéis para la línea de comandos, que tenéis muchísimas opciones. Yo lo he ejecutado directamente, pero tenéis muchas más opciones que os permiten ver la memoria, sacar información de todo tipo, en fin, una serie de cosas que si estáis interesados pues lo podéis ver aquí en el manual del rars. En la siguiente sesión empezaremos a trabajar con cadenas que es súper importante y lo dejamos ya. Con esto hemos acabado la sesión 5. Como siempre no me cansaré de repetirlo, no basta con ver las sesiones, no basta con hacer los dos ejemplos que hago yo aquí con vosotros, sino que es súper importante que hagáis los ejercicios hacer todos los ejercicios, tenéis que pensar si hay algo que no sabéis cómo se hace, pensarlo, intentar resolverlo, intentar ver cómo se hace y luego ya si todo eso falla, pues ya miráis las soluciones. Por supuesto, si habéis hecho los ejercicios, luego podéis ver las soluciones para tener ya esa seguridad y ver qué es lo que ha ocurrido. Tened en cuenta también que muchos de estos programas tienen diferentes soluciones, entonces a lo mejor vuestra solución es buena. Lo que pasa que yo las soluciones he puesto otra solución distinta. Esto es todo desde ObiJuan Academy y el RIGS5 os acompaña.